sabemos muy bien que siempre andamos buscando nuevos sistemas operativos con el fin de dar a conocer estos y darle una segunda vida o potenciar cualquier tipo de pc ya sea una computadora nueva o una computadora antigua mejor dicho que cada vez saca de ese que este sistema promete potenciar cualquier tipo de veces que esté entre los 10 o 15 años de antigüedad que cabe sacar de este este es una distribución de gnu linux que se llama nitrox linux cabe sacar de esa que ésta tiene una excelente interfaz gráfica con su muy pocos recursos y aparte también de eso trae simplemente las aplicaciones que quizás un usuario promedio va a utilizar el 80 90% de los usuarios que se conectan hoy en día a poder utilizar el sistema pero también esos usuarios que le gusta integrar más que quieren saber más o que saben más sobre este mundo también para encajar en ese sistema lo primero que vemos son las configuraciones sin interfaz gráfica que es lo que es que eso lo que principalmente buscamos en un sistema que sea acogedor que sea fácil utilizar pero que sea a la vez sea moderno en este caso la forma del aspecto de la personalización es muy volátil por así decirlo porque tienen personalización para los iconos para el cursor para los temas si fueran claros oscuros el tema principal pero si queremos arrancar la pc con una imagen nuestra o con alguna animación que nosotros queramos vamos a poderlo modificar aquí porque el sistema tiene una modificación para lo cualquier cosa por ejemplo las formas de las ventanas la forma de maximizar optimizar el sistema es bastante bueno otro punto que cabe sacar es que ese sistema está basado en debian una de las instituciones mejores conocidas o más potenciadas por así decirlo lo primero que vemos en las configuraciones es que las configuraciones de cierto punto van limitadas porque porque o son la perfección para los usuarios que no le gusta tener los sistemas cargados de tantas cosas que no vamos a utilizar por otro lado la caja de aplicaciones sigue el mismo ritmo aquí son muy pocas aplicaciones si acaso 30 aplicaciones lo cual es muy poco pero porque yo siempre investigo lo que tiene que ver con las aplicaciones especialmente sobre el sistema de fématica eso es lo mismo que excel powerpoint en si el office 35 aquí se llama libre office que cabe sacar de aquí que aquí vamos a tener en pocas palabras vamos a tener esos programas pero con otros rediseños por así decirlo no son lo mismo pero si vamos a poder tener las mismas funcionalidades sí con diferentes interfaces gráficas como que los botones y ciertas cosas no van a ser las mismas en teoría pero si en funciones van a tener las mismas que cabe sacar de esto aquí tenemos un programa que se llama al baile que vamos a hacer lo mismo que que hace word aparte también de eso vamos a poder evitar crear modificar ver ese tipo de archivos sin ningún tipo de problema otro lado es también está el tipo de hoja de cálculo o excel por así decirlo por qué digo eso porque al momento de utilizar cualquier sistema lo primero que llega no solamente cuando cambiamos un sistema es el tema del sistema de ofimáticas y aquí un punto fuerte que trae sistemas que eso viene preinstalado el sistema simplemente pesa al 1 1.7 1.8 gigabytes y con ello vamos a tener un sistema automática no tiene aplicaciones que más adelante hablaremos de ello y simplemente con eso 1.2 gigabytes vamos a tener el sistema y todo eso teniendo en mente que por ejemplo windows 10 pesa 5 gigabytes sin tener que encontrar pero si quieres cambiar el navegador que aquí tenemos un navegador muy bueno aparte también de eso tenemos que descargar el sistema afimática que simplemente hicimos la afimática pesa al unos 2 o 3 gigabytes aquí vamos a poderlo tener totalmente gratis ningún tipo de licencia porque al momento de instalar windows tenemos el caso de que tenemos que pagar licencias quizás por el windows aunque es muy rara vez si tienes una laptop y tiene con la licencia tipo de cosas pero el libre office o el office 365 me he dicho en microsoft office debemos de pagarlo aquí no libre office es solamente gratis y viene preinstalado en el sistema aparte también de eso las configuraciones y la estabilidad del sistema es bastante bueno ya saliéndonos de los temas básicos que es lo que el usuario promedio busca en un sistema cosas como navegar a través de internet se facilitan bastante porque sistema trae todo lo que necesita un usuario promedio aparte también de eso tener un plus de que tenemos la terminales que tenemos tienda de aplicaciones que más adelante hablaremos ello porque simplemente navegar es muy sencillo es lo mismo que si tú estuvieras usando windows pero con la diferencia de que aquí no vas a tener problemas o ningún tipo de dificultad con respecto a navegar porque a veces tratamos de instalar algún tipo de sistema basado en linux por la obsesionidad programada o que por ejemplo nuestras computadoras no llegan a esto porque a lo que debemos saber es que internet está basado en protocolos y por ejemplo si tus navegadores y por ende tus sistemas no tienen esos protocolos algo tan sencillo como por ejemplo ver un vídeo en youtube no va a funcionar porque los protocolos no sirven pero para ello entra el movimiento de gne o linux que cabe sacar de eso algo que debemos tener en mente o en cuenta al momento de instalar cualquier sistema basado en linux o no es el tema los recursos por ejemplo para poder instalar ese sistema debemos tener dos gigabytes como mínimo para poder instalar el sistema yo podría decir que más adelante les enseñaré los recursos y que tanto vas consumiendo el sistema porque algo que no sabía así es que el tema de los recursos y que tanto consume que tanto queremos ser un sistema va muy de las manos porque de nada sirve de que tengamos una computadora y eso no haga un match no que como que no haga un enlace entre lo que tiene que ver con el hardware y el sistema porque es muy primordial otro tema es el tema de las acciones aquí el tema de las acciones es muy seguro no es que no lo sea en otro sistema pero es muy normal de que aquí actualicemos y no perdamos nada por ejemplo aquí estamos viendo el tema de los recursos aquí vemos que el tema de la memoria ram que es muy cuestionable sobre los sistemas es que aquí vamos por debajo de 2 gb lo cual es excelente porque a comparación de lo que el sistema nos ofrece con esos sistemas automática una buena estabilidad fluidez ese tipo de cosas consumen muy poco recurso le podría decir que ese sistema yo podría usarlo de forma normal si no tuviera que hacer unos cuantos tutoriales para el canal para hacer windows porque lo que tiene que ver con edición aquí en la tienda aplicaciones lo tenemos también edición entre este cualquier tipo de matemática educación teniendo en cuenta que lo que hay en la tienda aplicaciones gracias al 90 80 por ciento de los programas que hay son totalmente gratis saliendo no dice aquí es que las configuraciones se podría decir que el sistema si tienes alguna computadora antigua que quieras tener para simplemente ver vídeos o editar cualquier tipo de archivo en word check power point vamos vas a poderlo hacer por si tienes una computadora un poquito más moderna para potenciar para quizás edición entre seis cosas más complejas que exigían mucho más bueno ese tema es el primordial premio la tienda de aplicaciones que aquí tenemos que es lo cual es un complemento para la vez un punto fuerte porque el momento de instalar cualquier versión de genio linux debemos tener en cuenta si eres un usuario básico o si tú no quieres trastear mucho con las terminales tipo de cosas es el tipo de programas o de instalación que debemos tener para poder instalar cualquier programa pero si andamos buscando es cosas básicas como por ejemplo simplemente edición de audio de vídeo o de cualquier otra aquí vamos a poderlo hacer la tienda de aplicaciones porque este es un punto que debemos dar a destacar porque estamos muy bien conocidos que en el linux es muy normal que instalemos cosas por la terminal lo cual un usuario promedio no está muy de acuerdo con esto o al nivel que esto debería otro punto es el tema de los drivers al momento de yo instalar ese sistema no tuve ningún problema para conectarme al wifi para usar el bluetooth para hacer cualquier cosa e incluso mi computadora es touch y yo tuve que descargar ningún tipo de driver porque en windows es muy normal que al momento de que tú instalas cualquier versión de windows es descargar drivers actualizar a veces perdemos más tiempos en los drivers que en las cosas que vamos a utilizar a diario pero simplemente es una vez pero aquí no lo tenemos eso es un punto fuerte que por lo general muchas computadoras es un punto tedioso más en computadoras antiguas gracias por ver el vídeo espero que le haya gustado este